El mundo del desarrollo personal de hábitos, libros y demás a mí me parece espectacular, me ha ayudado muchísimo, creo que vale 100% la pena, pero creo que tiene un peligro, un peligro en el que siento que yo he caído, un error que yo he cometido e incluso creo que he promovido y creo que ese peligro es el exceso de orden. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El desarrollo personal creo que se enfoca mucho en coger el caos que tiene uno en la vida y empezar a ordenarla, ordenarla, ordenarla y creo que esto está muy bien, creo que es muy importante empezar a organizar esas áreas de la vida, pero creo que hay que ponerle un límite a ese orden y que a veces y muchas veces en este mundo del desarrollo personal y algunos gurús siento que promueven esto, es buscar un exceso de orden, o sea, un exceso que ya se pasa del límite, llega un exceso y ya se vuelve demasiado de orden y creo que esto puede terminar muy mal. Entonces, ¿a qué me refiero con este exceso de orden? Entonces es comer perfecto los 7 días de la semana, dormir 8 horas absolutamente todos los días, pegarse absolutamente todos los días a una rutina y pues pienso, uno puede intentar hacer esto, pero esto es como enfocado en creer que uno puede llegar a una utopía, a una utopía humana, ser inmortal o algo así que realmente no existe, que es imposible, porque siento que la vida está llena de cosas que no controlamos, muchos, mucho caos, muchas situaciones que van a afectar las rutinas, el sueño y todos estos temas y que si nos vamos a ese exceso de orden, vamos a terminar, y me ha pasado a mí, siento yo, que vamos a terminar sacrificando cosas que no vale la pena sacrificar, sacrificando cosas que nos perjudican más que nos benefician solo por el hecho de buscar esa utopía del desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, yo a mis jefes, yo trabajo en mis propias finanzas, Caro y Juanpa, tienen 3 hijos chiquitos, a ellos les gusta mucho el tema del desarrollo personal, sobre todo a Juanpa, para ellos es completamente imposible dormir 8 horas todos los días teniendo 3 hijos chiquitos, eso es básicamente imposible, y entonces, bueno, y aparte de eso, estoy seguro que ellos prefieren 100.000 veces más compartir tiempo con sus hijos y la felicidad y el propósito que les da tener 3 hijos es muchísimo más grande a lo que les daría dormir 8 horas todos los días. Entonces, creo que ya el exceso de orden del desarrollo personal se puede volver un problema y hasta qué punto puede llegar, es decir, como decir, no, yo no quiero tener hijos por no poder dormir 8 horas todos los días, creo que, pues es algo muy exagerado, pero es básicamente un camino en el que, básicamente como un sitio en el que uno puede llegar, tal vez, creo yo, si no tiene cuidado con ese exceso de orden. Y pues yo creo, y las personas que me conocen y han visto mis videos saben que yo he caído mucho en esto, siento yo en el buscar ese exceso de orden, despertarme todos los días a la misma hora, nunca salirme de la rutina y es algo que me afectaba mucho porque no es solo, o sea, yo creo que la disciplina es buena, no me arrepiento de las cosas que he hecho, la verdad, porque, pues tal vez incluso esto me ha llevado a aprender lo que estoy diciendo hoy, pero sí siento que hay cosas, digamos, cuando a mí me ponen una clase por la mañana y me sacan de la rutina, para mí es lo peor, estoy mal todo el día, o un día que duermo mal. Ayer tuve una conversación de la que voy a hablar mañana, que me decía como, puta, yo no puedo, si un día yo salgo tarde del trabajo y me toca despertarme temprano, pues me despierto temprano y punto, y duermo cinco horas, seis horas y me toca y le doy con toda. En cambio yo si no duermo bien, entonces como que estoy a media máquina, estoy tratando de buscar un momento para dormir, una siesta, porque no sé qué, porque ese exceso de orden viene un poquito de caos, que siempre va a haber caos creo yo, y como que lo saca uno de ese exceso de orden, que es una utopía que es imposible que exista, y pues se vuelve un problema. Bueno, ¿cuál creo que es la solución? Yo creo que hay que dejar de buscar la utopía, y más bien buscar un balance entre el orden y el caos positivo. No me refiero a un caos de, ay no, entonces me voy a emborrachar tres veces por semana para meterle caos, no. Me refiero a caos de, como ser más flexible, aceptar que hay situaciones en las que, pues, hay que salirse de ese orden, hay que adaptarse. Entonces, hay, por ejemplo, yo creo que es bueno intentar dormir bien la mayoría de días, dormir ocho horas la mayoría de días, pero por ejemplo, si un día me toca salir del trabajo, o si como mañana tengo el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, pues yo creo que no vale la pena sacrificar el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, solo por el hecho de dormir ocho horas. Entonces, en esos casos ser flexible, buscar cierto orden, pero no un exceso de orden, y ser flexible y ser, volver, ser capaz de adaptarse a las diferentes situaciones y temas que trae la vida. Entonces, en conclusión, yo creo que sí hay que buscar ponerle un orden a nuestras vidas, y sobre todo creo que en estos momentos, no sé, siento y me pasó a mí, había demasiado caos en mi vida, y creo que es bueno ponerle un orden, pero no en exceso, no buscar un orden máximo, que todo esté en orden, porque eso es básicamente imposible. Tenemos que ser flexibles de vez en cuando, y esa flexibilidad, no me refiero, lo que digo, no es me voy a emborrachar tres veces por semana para ser flexible, no. Si tengo el cumpleaños de un amigo y no puedo dormir ocho horas, si no, cinco o seis, pues bueno, voy ya. Si tengo un día salgo tarde del trabajo, bueno, pues me tocó y adaptarnos, y adaptarnos, y adaptarnos, y esa sería la conclusión, y como para finalizar, digo, como que el mundo del desarrollo personal y de los hábitos, que es tan bueno, no nos lleve sacrificar cosas de las cuales nos vamos a arrepentir después por haberlas sacrificado. Si quieres, comenta tú qué opinas sobre esto. Ya empecé un podcast, subí el primer capítulo, que era un video viejo que había hecho, pero creo que es bueno, te dejo el link en mi biografía.